Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme al pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme al pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Me pongo el bum bum como un sismo Pal de trago y entro en erotmo No digo na' pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así Me agarra la cintura Me sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que no quiero la calentura Y eso es que todavía no me ha visto de nudo Hoy no quiero parar No soy ni mala ni santa Quiero un shop de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Estamos pa' maldades Y que esto no pare Y que esto no pare Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Estamos pa' maldades Tráeme al cuerpo a que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa